Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Revista Jalisco este martes. ¿Cómo es, Astrini? Buen día. Muy bien, muy bien. Listísimos con información que le puede interesar. Sin duda hablaremos de las personas de la tercera edad o que tienen alguna discapacidad que están buscando un hogar, una casa con todas las especificaciones para poder vivir con dignidad. Y para esto hay un programa que tiene el Infonavit y platicaremos de todos los programas, por supuesto, de los requisitos para que usted vaya formulando sus preguntas. 30 30 53 07. También nos visitarán de Guadalajara recorridos turísticos gratuitos en estas vacaciones. Gasolinazo o no gasolinazo, ¿cómo se le llama eso? También platicaremos más adelante, así que lo invitamos a que se quede con nosotros en Revista Jalisco y con esto comenzamos. Hace unos días se presentaron, se presentó una vivienda que fue entregada para una persona que requería y que requiere de diferentes medidas para poder entrar con una silla de ruedas, para poderse detener de algún lugar, etc. Necesidades que no se tiene que tener una discapacidad, sino simplemente con el hecho de llegar a determinada edad se pueden requerir algunos de estos servicios. Y está con nosotros el coordinador del Consejo de Organizaciones Civiles para el Desarrollo Humano de Guadalajara, Filemón García Álvarez, que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Escucharon peticiones de organizaciones y hacen estas viviendas, Hogar a tu Medida se le llama ese programa que tiene el Infonavit. ¿Cómo fue el acercamiento para que se dieran estas viviendas que le hicieran caso a ustedes? Bueno, desde hace aproximadamente cinco años se ha estado haciendo una propuesta a partir del Seguro Social del Issste para que las viviendas no sean propiamente industria inmobiliaria y que realmente aquí, sobre todo en Jalisco, no empiecen a hacer tantos fraccionamientos como en Tlajomulco, que son casitas muy pequeñas, no tienen condiciones de ningún tipo y prácticamente el 70% están abandonadas, prácticamente están desmanteladas y ahorita más bien son cunas de malvivientes, a veces hasta de criminales que realmente están abandonados. Entonces nosotros hemos estado coordinando algunas propuestas a nivel de varias organizaciones como la Red de Asilos, que lo coordina Norma, con Psicología, con Red Ciudadana, con el PP, que también en un momento está coordinando todas estas propuestas de atención al adulto mayor y queremos básicamente que no sea un programa unilateral, que no sean empresarios, que sean acciones civiles, que sea empresario, que sea gobierno, pero sobre todo que sea autogestión de quien vaya a vivir ahí. Por supuesto está la problemática del tamaño de estas viviendas, muy pequeñas. ¿Qué otra problemática ya en cuestión de las condiciones que tienen los cuartos, el baño, la cocina, cómo está distribuida una vivienda? Dentro de lo que nosotros hemos visto es una vivienda pequeña, lógico, pero que pudiera darse otro enfoque, no directamente para venderlo a los adultos mayores, sino pensarlo en un momento dado de manera integral, para que hubiera, por ejemplo, como un rescate de la necesidad que tienen varios asilos, de poder liberar a los ancianos que tienen ahí, que en un momento dado solamente requieren un poco de más atención, pero no necesariamente en un asilo. Tenemos, por ejemplo, familiares que llevan ahí al anciano y que realmente no está a gusto, aunque le pagan nada más ahí, pero prácticamente está abandonado. Y el interés de las organizaciones civiles es reintegrar al adulto mayor, a la familia, reintegrarlo a la sociedad y no aislarlo cada vez con instituciones que realmente no le dan la atención adecuada emocional, aunque físicamente, médicamente sí se las den. Pero para hacerlo necesitan espacios adecuados. Claro, pero también a nivel de la planificación no solamente de la casa, sino porque la casa, normalmente Infonavit, aprovecha el máximo espacio haciendo el mayor número de casas, pero no dando, por ejemplo, espacios de jardinería, de patios, de lugares de recreación, de lugares de convivencia. O sea, hacen casas amontonadas que realmente no dan pie a una comunidad de convivencia. ¿Qué sería el ideal? Hay una asociación civil que mismo Infonavit lo contrató y ha estado Infonavit llevándolos a Tepic, a Colima, Jalisco, para precisamente platicar con la población a ver qué es lo que requieren. Y lo que requieren, primero que nada, es que ellos tomen decisiones de cómo quieren sus espacios y no que les lleguen de arriba. Un caso fue Tepic, que era una unidad habitacional completamente oscura. Sin embargo, cuando hicieron el apoyo, la remodelación, lograron junto con la población hacer unas luces muy bajitas que les servía para alumbrar, para hacer juegos, para muchas cosas. Y este programa que mi Infonavit lo pagó, lo suspendió, no sé por qué, a lo mejor porque es un poquito caro. ¿Sí es caro? Es un poquito caro porque es un proceso de formación de la comunidad. Que yo creo que en un momento más estarán las autoridades del Infonavit y nos dirán exactamente qué es caro, ¿no? Aquí el asunto es, sin duda, ¿qué van a hacer o cuáles son las especificaciones? Por ejemplo, yo no me imagino la luz, uno siempre la ve pegada en el techo, ¿no? Pero cuando me dice que, por ejemplo, una persona necesita un juego de mesa, ¿no? Que se reúna, las señoras, a lo mejor a jugar baraja, o quizás hacer un comentario de un libro, ¿no? Porque les gusta la lectura y todo. ¿Qué requieren? ¿Que la luz esté como a nivel de quiénes de nosotros? Depende de muchas veces de las necesidades de la población que habite. Por ejemplo, normalmente ahorita lo que estamos pidiendo es que las luces no contaminen también el sueño de la persona. Por ejemplo, que las casas no tengan la luz atrás de su cama, al lado en los burós, porque eso precisamente genera un malestar en el sueño del anciano y normalmente, aunque al adulto también, nosotros hace daño tanta corriente que tenemos al lado o el celular que lo tenemos, esa parte es la que nosotros hemos hecho propuestas. A ver, yo requiero de muchos conectores, no sé si te pasa, Mayra, pero yo quisiera que hubiera un cargador a donde voy, pues, y en casa, yo quisiera también que si voy a cocinar pudiera cargar ahí mi celular, o sea, que si voy a ver televisión tenga un lugar donde conectarlo o conectar la computadora, ¿no? Ajá. No, no es adecuado eso, tener tanta energía. Pudiera ser, pero hay que buscar precisamente la energía de la misma casa, por eso hay toda una proyección del Feng Shui, de donde analizan la orientación de la casa para energía solar, este o este, y para que en un momento dado la puerta o la ventana trasera quede al este o al oeste para que sea iluminado. O sea, van más allá en cuestión ya de energía. Ya de realmente el ISEE, energía, y sobre todo las energías ahorita de la computadora, del celular, de la luz, de la energía más alta, que normalmente lo ponen a la altura de la persona. Eso puede ser abajo para que esté más cerca de la tierra y con varios conectores a la tierra para que en un momento dado se esté conectando directamente con la energía de la tierra y haya equilibrio energético también con las personas. Y que también tiene que ver que los colores, las texturas. Así es. A ver, el baño que es un sitio complicado, creo, para adultos mayores y para personas con discapacidad, en el momento de bañarse o ir al baño, agarrarse, tener seguridad porque suceden muchos accidentes. ¿Qué es lo que ustedes proponen en ese sitio, por ejemplo, de la vivienda? Igual, nosotros va dependiendo de las discapacidades. Tenemos ocho discapacidades principales que cada uno necesita o requiere diferentes. Tendrían que ser unos baños muy grandes. Más que grandes, serían muy cómodos de acuerdo a la discapacidad. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que puede manejarse algún estándar. En que, por ejemplo, para bañarse pudieran bañarse sentados. ¿Por qué tienen que bañarse parados? Y no necesariamente que tengan que entrar a una silla de ruedas. A una silla de ruedas. Porque pudieran entrar a una silla de ruedas, pero que aparte la gente se pudiera bañar sentado. Sentado o que pudiera, por ejemplo, utilizar en un momento la seguridad de los sostenes de las manos y que dentro de esos sostenes no tengan que voltear para las llaves, sino las llaves poderlas tener al frente, que sea, por ejemplo, equilibrio de agua única, pero que primero el agua no sea como más caliente o más fría, sino que haya una agua distribuidora que realmente, ya regular el agua, la controle. Y aparte que sean, esta parte energética, que sean completamente las ecotecnias, que le ayuda a la gente pobre a no estar gastando tanto en luz, en gas, en otras cosas. De hecho, están metiendo algunas, por ejemplo, calentadores solares. Le faltaría meter celdas solares que hemos propuesto. Pero ahorita también hay, en Aguascalientes están metiendo la generación de energía a través de la fotosíntesis de la melanina, que es mucho más económico, es mucho más permanente. Hay que cambiar una lámpara cada 100 años y no se necesita realmente meter una industria de dar pague y pague servicios que los puede tener la población. Hay viviendas de dos pisos que siguen siendo muy pequeñas y que en la planta baja sí hay una habitación, pero es la más chiquita. Las de arriba son las amplias, las principales. Y si hay un adulto mayor, una persona con discapacidad, lo que van a decir, pues la de la planta baja. Pero es la más incómoda. Así es. Pero aparte de eso, en Infonavit les hemos dicho que por qué no mínimo cada casa que compre su barra. Sin embargo, hacen casas pegadas que comparten una misma barra las casas. Todo lo que hace aquí, platicas, se escucha en la otra casa. No hay privacidad, no hay... Entonces tienes una persona de la tercera edad que le gusta dormir, que le gusta la tranquilidad y tienes un recién casado acá de este lado. Ah, sí, pues sí. Entonces en un momento no tienen... O con muchos hijos. O estudiantes, ¿no? O estudiantes que en un momento dado, o jóvenes. Es muy padrísima la actividad de cada quien. Claro, está bien. Por ejemplo, los que tienen dúplex, nosotros nunca recomendamos dúplex, porque en la parte alta el techo es tan delgado que si se cae una canica, una moneda, a la hora que sea, se escucha todo abajo. Entonces hay personas que tienen el sueño, pues, muy ligero, en este caso, y pues no pueden dormir. Oiga, tienen cinco años haciendo todo este esfuerzo, ¿no? No lo comento. Tenemos cinco años haciendo propuestas, ha ido a México, Pepe, de psicología, de Red Ciudadana, hace esta enorme, ha estado trabajando con varias propuestas, se han publicado varios artículos, sobre todo también hasta de la sexualidad, ¿no? Del adulto mayor. ¿Y cuánto tiempo cree que tenga que pasar para que haya en estos cotos un porcentaje idóneo de casas hechas para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad? ¿Cuánto cree en el camino y en el ritmo que va? ¿Cuánto cree que México las incluye? No depende del tiempo. Depende de quien llegue en un momento dado a los puestos públicos, a la administración pública. De hecho, Guadalajara, ahorita teniendo el Consejo, no le da ni siquiera las posibilidades de consulta con el Consejo y Zapopan está apuradísimo por hacer el Consejo. Ya tuvimos la reunión de Tec de Monterrey y ya está aceptando más propuestas. ¿El Consejo este donde usted está? El Consejo donde estamos ahorita. ¿El Consejo de Organizaciones Civiles? De Organizaciones Civiles para el Desarrollo Humano. Por ejemplo, Guadalajara lo tiene y no lo aprovecha. Zapopan no lo tiene y está empezando a querer hacerlo. Pero no hay coordinación de ver qué es lo que realmente se quiere para empezar a trabajar, no con programas aislados del gobierno. Si nosotros siempre hicimos una dinámica mínimo con cuatro, que sería la sociedad civil, sería la comunidad, porque tiene que decir la comunidad que es lo que quiere. Que no está organizada, pero ahí está. Ahí está, pero aparte hay metodologías ya y Fonavilla lo practicó con esta asociación civil que utiliza las tecnologías blandas para hacer investigación participativa, hace gestión de la comunidad y se va resolviendo lo que ellos quieren, no lo que les llega como programas. No, pues nos complicó un poquito más el tema, porque va más allá, ¿no? Si fijas que nosotros estábamos hablando de la casa, de la vivienda como tal, pero la falta de la movilidad, faltan sus espacios de recreación, etc. Falta de energía, falta dar garantía de que realmente sea sustentable la casa. Estas casas que son muy frías. Panorama complicado, entonces, el que tenemos. Pues ojalá que estas voces se escuchen y poco a poco vayamos avanzando en esta sociedad que tenemos. Filemón García Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado. Pues es una opinión y ojalá que esto se siga difundiendo, porque realmente nosotros como asociaciones civiles estamos luchando para que nos escuchen, una coordinación, un colectivo realmente social, pero que dialogue con el gobierno. Bien, y más adelante vamos a tener la participación de Infonavit con este programa Hogar a tu Medida, adaptados para personas con discapacidad. Y si usted tiene alguna duda sobre trámites del Infonavit, es momento de que se comunique 3030 5307. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros. Estamos en Revista Jalisco. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer un análisis, un análisis sobre lo que sucede en nuestra sociedad, nuestra sociedad jalisciense, sobre esas personas desaparecidas. Y está con nosotros el periodista, reportero de MBS, corresponsal del Universal, Raúl Torres, que nos da mucho gusto tenerlo aquí en Revista Jalisco. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Qué difícil, qué difícil. Y yo se lo decía hace un momento, cuando pasan los años y no encuentras a tu ser querido, este es el tema y un gran tema, pues, para nosotros. Yo creo que sí, que es un tema importante en el país, no nada más en el Estado. Bueno, el Estado es uno de los Estados con mayor número de desaparecidos. La Fiscalía reconoce alrededor de 3.000. Es decir, nos pone un poquito abajo de Estados como Tamaulipas, en donde hay una situación crítica de seguridad. Pero yo creo que es algo que es un síntoma de todo lo que está pasando en el país. Y además, algo que venimos arrastrando desde hace años. Es decir, cuando de repente en el sexenio pasado nos dimos cuenta de la gran cantidad de personas asesinadas por esta llamada guerra contra el narco, que me parece unastal, después nos fuimos dando cuenta de que, además de las personas asesinadas, había un montón de personas desaparecidas. Fue hacia el final del sexenio de Felipe Calderón, cuando empezaba a surgir todo esto, ¿no? Cuando empezaron a salir personas a las calles a buscar. Creo que algo que sirvió para visibilizar mucho eso fue esta caravana que hizo Javier Sicil del Movimiento por la Paz en varias ocasiones. Empezaron a salir muchas personas a la calle. Hay otras que se han organizado desde hace tiempo, en silencio que caminan, sin hacer tanto aspaviento. Tal vez también por sus condiciones de seguridad en otros estados de la República y que ante la falta de búsqueda de las autoridades, pues son ellos los que las están buscando, ¿no? Hay personas que se han organizado para hacer eso y eso me parece admirable porque yo creo que el tema de los desaparecidos en el país es uno de los grandes temas que nos toca a todos. Es decir, igual que la seguridad, todos estamos en riesgo de repente. El asunto de las desapariciones también, ¿no? El asunto también es que no hay una investigación que dé con el porqué. No sabemos los padres de familia en qué situación están los hijos o las hijas o el esposo o el familiar o la mujer o la esposa de tal forma que no podemos dar ninguna pista. Pareciera que en verdad están desaparecidos como por arte de magia. Pues ese es el problema. Según los datos que tiene la Fiscalía para aterrizarlo aquí en Jalisco, de estos más o menos 3 mil desaparecidos, el 67% no hay ninguna sola pista, como dices. No hay, o sea, no se sabe si se fueron por su cuenta, si alguien se los llevó, si murieron, si están encerrados en algún lugar. Es decir, no hay ninguna pista en absoluto de ellos. Es muy probable, como se dan las estadísticas, que se los haya llevado alguien, ¿no? Que algún grupo delictivo se los haya llevado y su paradero, bueno, se desconoce. De estas cifras que tiene la Fiscalía, el 11% más o menos se ha comprobado que fueron personas que se llevaron grupos armados y que no saben también qué pasó con ellos. Hay otras cifras de personas que se han ido de su hogar por su propio pie y que más o menos se tienen pistas de eso y que, bueno, simplemente ya no avisaron. Y un número pequeño también de personas que no han podido regresar a casa porque tienen algún problema de salud, ¿no? Quizá padecen de sus facultades mentales y están extraviados. Pero la gran mayoría de las personas... El 60% más o menos. El 67% más o menos no se tiene ninguna pista. El asunto es que esos son los datos de la Fiscalía. Pero si tú de repente hablas con las personas, con los colectivos que están buscando, muchos de ellos tienen pistas. Muchos de ellos se han convertido en agentes investigadores. Muchos de ellos han tenido que ir a dialogar con los presuntos secuestradores o con los presuntos plagiarios o con los que se llevaron a sus familiares, con jefes de plaza. Es decir, con este... ¿Vincularse con el grupo criminal? Observar a otros, ¿no? Sentarse... Yo he escuchado historias de personas que se han disfrazado de panaderos, de vendedores de chicles, de cualquier cosa, para poder estar cerca de un sitio en donde saben que hay una persona que posiblemente esté vinculada a la desaparición de un familiar. Y están ahí vigilando, viendo, tratando, siguiendo las pistas. Eso, además, si lo conectamos con la cantidad de fosas clandestinas que hay en este país, bueno, y la cantidad de gente que... Aquí en Jalisco, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, prácticamente en todo el país han aparecido fosas clandestinas. Es casi una fosa clandestina este país. Entonces, todas las personas que no han sido identificadas. Y eso, súmale las personas que sabemos han sido asesinadas, pero de las que no tendremos nunca con certeza su identidad. El caso de este personaje llamado El Pozolero, que detuvieron, que confesó una cantidad de crímenes que él no cometía. O sea, además, se banaliza la violencia. Porque él decía, bueno, es que a mí nada más me llevaban los cuerpos y yo me encargaba de disolverlos en ácido. Nunca sabremos quiénes eran esas personas. Entonces, ya estás condenando a muchas personas que están buscando a sus desaparecidos a no tener certezas nunca. Sí, pero no puedes bajar la guardia. Y eso es algo que han sido muy insistentes estas asociaciones, organizaciones, estos grupos de padres, de familiares organizados. Y van a seguir. El problema es que siguen sintiendo un tope cuando llegan con la autoridad. Sí, porque realmente no son cifras bonitas para la autoridad. Hablar de 3 mil desaparecidos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, pues no es nada halagador para la administración. Sea que, porque muchos de lo que dicen es que muchos son de años anteriores. No importa. El asunto es que ellos han llegado y les toca de alguna manera resolver. Pero ante esto, a mí lo que me sigue pareciendo admirable es que las personas cada vez más los familiares de los desaparecidos son los que están tomando en sus manos esta búsqueda con el riesgo que eso conlleva. Pero bueno, creo que cualquiera, cualquiera que tenga un familiar desaparecido optaría por hacer lo mismo. Y aquí entra la parte periodística. Porque la autoridad puede decir una cosa, pero queda completamente de lado cuando el periodismo se une con esos grupos de padres o esos grupos de personas buscando a su familiar y entonces surge un movimiento que yo creo que no debe parar. Hay muchos reporteros, muchos periodistas encargados de estar viendo cómo va procediendo, sobre todo cuando pareciera que el periodo de guerra en México no para. No, yo creo que lo acabas de decir muy bien. Seguimos en un periodo de guerra. El asunto es guerra contra quién. y si nos ponemos a ver las estadísticas y los datos nos vamos a dar cuenta de que la guerra es en general contra todos. Porque matan profesores, matan estudiantes, matan amas de casa, matan a personas que buscan a sus hijos, matan funcionarios, matan... nos están matando a todos. Y no se puede decir que es un asunto como antes en la administración de Felipe Calderón se decía se están matando entre ellos, ¿entre ellos quiénes? Yo creo que ese es otro asunto que es muy importante tener en cuenta porque sobre todo en el asunto de los desaparecidos se dice es que en algo andaba. Si desapareció es que en algo andaba o si lo mataron es que en algo andaba. Y esa justificación nos ha dañado muchísimo porque entonces dejamos de ver ese problema como nuestro. Yo creo que es un problema de todos los que vivimos en este país y no podemos normalizarlo con esa justificación de en algo andaba. Se ha demostrado muchos de las personas asesinadas y de las personas desaparecidas no tenían nada nada que ver con ningún con ningún ilícito es decir eran personas inocentes y además aunque hubieran tenido que ver nada justifica que se desaparezca y que se asesine una persona. El grado de violencia por nada pierde la vida. Exacto. Esa es la prueba también no es una cuestión de análisis criminológico de alto nivel por nada pierdes la vida. Así es y se normaliza el problema es que vamos normalizando esta violencia y nos vamos acostumbrando a que vivimos en un país violento y de repente entonces decimos es que para qué se metió ahí para qué fue ahí es decir vamos nosotros mismos vamos restringiendo nuestras libertades nuestros derechos nuestros deseos de hacer y de estar en ciertos lugares a ciertas horas porque es peligroso y vamos normalizando todo eso y perdemos yo creo que ahí es donde perdemos y estamos perdiendo nuestros espacios de convivencia nuestros lugares yo creo que es algo que no debemos dejar que ocurra y que no se debe normalizar. ¿Qué haces? No sé si recuerdas en años pasados empezaban cada quien en su casa a construir unas protecciones increíbles sobre todo en las ciudades grandes y tú veías estas casas y las ves aquí en Guadalajara donde tienen la barda mucho más alta y luego tienen protección alámbrica eléctrica y eso es lo que genera es más violencia porque entonces te encierras y todo hacia afuera es decir por ejemplo lo que pasa en las vías del tren con la criminalización a los migrantes toda Avenida Inglaterra es prácticamente bardas y bardas y bardas y bardas y bardas y entonces aíslas un espacio en donde se promueve más la violencia porque nadie sabe lo que pasa ahí nadie transita es decir vamos haciendo los espacios públicos como cotos privados hay un montón de colones en esto de la criminalización o sea de ambulantes de un montón de personas estamos queriendo hacer de nuestros espacios de convivencia de nuestros barrios de las colonias cotos privados sin bardas a veces incluso no entendemos para qué es a veces el espacio público y como dices ¿qué hacemos? pues es muy complicado pero yo creo que un ejemplo un ejemplo que tenemos que ver es el de estas personas que se organizan para buscar a sus desaparecidos así cada quien tendremos que estarnos organizando por otras cosas quizá no nos ha tocado afortunadamente a muchos tener un desaparecido en la familia pero si otras cosas y creo que tendríamos que estar viendo con los próximos con la familia con los vecinos con quienes tengamos esa afinidad amistad esa conexión por alguna otra cosa ver de qué manera nos organizamos para empezar a resolver nuestros problemas porque son tan grandes que no los va a resolver ninguna autoridad hay mucha gente que dice no me gusta leer los medios los periódicos no me gusta estar enterado porque o enterada porque todo está como mal y yo no me doy cuenta de qué pasa mejor y sigo mi vida adelante y mira no me pasa nada exactamente creo que es una en estos tiempos en México es una moneda al aire los trabajos periodísticos que se han hecho en Guadalajara en Jalisco en general lo que se cubre en nuestra zona tú lo catalogas como trabajos y muy importantes pues para que la gente se pueda ir preparando ante esto yo creo que sí hay muchos muy buenos periodistas en Jalisco muchos muy buenos periodistas que han dado seguimiento a este tipo de temas que están ahí que han que han seguido muy de cerca historias y que además muchas de estas historias también no tienen que ver solo con la parte negativa sino también con la esperanza es decir a mí me parece más esperanzador ver que la gente que está buscando a sus desaparecidos los empieza a buscar no nada más muertos porque eso es algo importante ellos no los buscan muertos los buscan en vida y eso eso cambia muchas cosas eso cambia también la perspectiva de 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 mirarlos a ellos no es decir ay estos están viendo a ver en qué fosa se lo encuentran los están buscando en vida eso a mí me parece esperanzador porque es porque es una forma de decirnos oigan nosotros estamos en una situación límite y extrema y seguimos entonces otros tendríamos que tomar ese ejemplo y decir bueno también podemos empezar a organizarnos para otras cosas entonces yo creo que también tiene que ver con la forma en que sí lo decimos desde los medios pero también la forma en que se lee o sea no es nada más el recuento de lo malo sino lo que hay detrás y la esperanza que eso puede encerrar Raúl Torres ¿dónde la gente puede revisar todo el material que has hecho al respecto? bueno yo trabajo en el diario en el universal como ya lo decías ahí hay algunas cosas en la corresponsalía hay un trabajo que me parece importante que se hizo colectivo en el diario con con este con los todos los corresponsales y el el área de periodismo e investigación que es sobre desaparecidos que ganó un premio Ortega y Gasset entonces es como un mapa está disponible en el portal del universal un mapeo de lo que pasa con los desaparecidos en México y se hizo un espejeo en Colombia entonces es un referente es un es un trabajo importante este en más por más tengo una más por más Guadalajara tengo una columna que sale los jueves y en MBS tengo colaboraciones los lunes y en otros días de la semana Raúl ¿alguna red social donde la gente pueda intercambiar contigo alguna opinión? en Twitter tengo un Twitter que es arroba RTL RTL ahí me pueden encontrar muchísimas gracias gracias y felicidades por tu trabajo al contrario gracias nos vamos a una pausa hace un momento le platicábamos que teníamos invitado al Infonavit para hablarnos de cómo escucharon las voces de estas asociaciones civiles para tener espacios dignos para personas con alguna discapacidad o de la tercera edad con eso regresamos después de la pausa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lanzó un nuevo programa de apoyo en Jalisco se trata de la entrega de vales para que las personas que padecen alguna discapacidad y adquirieron un crédito tengan la posibilidad de acondicionar su vivienda de acuerdo a sus necesidades el gerente de sustentabilidad del Infonavit César García Soto indicó que este apoyo es gratuito el proveedor externo instala los accesorios que vienen marcados en cada matriz dependiendo de la discapacidad y el Infonavit le paga al proveedor el costo del vale no le carga al crédito del derecho habiente no incrementa su crédito y es un beneficio económico gratuito agregó que el monto de los apoyos depende de la discapacidad por ejemplo si la persona tiene discapacidad auditiva el monto alcanza los 4 mil pesos si es visual es de 9 mil pesos si es mental el monto alcanzado es de 16 mil pesos mientras que si la discapacidad es motriz el monto es de 18 mil pesos Oscar Aguirre es uno de los beneficiados él padece parálisis cerebral modificaron lo que es el baño propiamente le pusieron barras de apoyo piso antiderrapante para que no me resbale a la hora de pasar con las muletas pero de ahí en más me ayudaron en la educación del domicilio en modificar el piso poner las barras y hablemos de este programa Hogar a tu medida se encuentra con nosotros la licenciada Laura González gerente de gestión del Infonavit Jalisco bienvenida Laura muy buenos días muy buenos días Mayra muy buenos días Fimi gracias por la invitación hacía falta este tipo de apoyos había mucha demanda en cuestión de tener una vivienda accesible personas con discapacidad realmente es un programa que estamos impulsando desde el año pasado este afortunadamente el instituto logra reunir a varios proveedores que también se interesan en apoyar este programa y se lanza Hogar a tu medida Hogar a tu medida como lo estábamos escuchando en la cápsula es el medio a través del cual el Infonavit simplemente colabora con un granito de arena para mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes y que adquieran un crédito del instituto sabemos que no es la solución pero empezamos por la vivienda va dirigido al derechohabiente que tiene una discapacidad que él tiene un trabajo porque afortunadamente hoy también ya muchas empresas le han abierto las puertas a los trabajadores con discapacidad entonces ya hay también una inclusión y empiezan a contratar tenemos derechohabientes que van a adquirir su vivienda como en el caso de Oscar que vamos a apoyarlos para mejorar su vivienda pero también es un programa que va dirigido a nuestros acreditados que tengan un familiar en primer grado que vivan con ellos y que sea el familiar el que tenga la discapacidad entonces estamos pensando en nuestros acreditados que sus padres viven con ellos o tienen algún hijo con discapacidad el requisito es que vivan con ellos y lo que hace el instituto es que se otorga un kit un vale de acuerdo al tipo de discapacidad son los accesorios que se van a poner en la vivienda y este es un vale gratuito para el trabajador porque a lo mejor van a decir el crédito no es muy alto no tengo una cantidad adicional para solventar los gastos de estos aditamentos no van a correr por parte de ellos pero la familia se hará cargo de contratar a alguien para que le instale no no de hecho también en ese sentido facilitamos muchísimo nosotros aquí en la delegación Jalisco nos dimos a la labor de buscar varios proveedores que tengan este tipo de accesorios porque además no nada más es poner la barra incluso cuando iniciamos en este tema aprendimos muchísimo porque dijimos bueno poner unos accesorios en el baño y en la regadera pues muy rápido y de repente descubres que no que hay que saber también la altura en la que se deben de poner el tipo de aditamento porque puedes encontrar algunas barras que parecen ser que cumplen la función y no es cierto cuando platicas con los que están involucrados en este tema no también esos aditamentos tienen ciertas características para que no te resbales en el momento en que te tomes etcétera entonces nos dimos a la labor tenemos proveedores y estos proveedores de manera gratuita o sea nosotros vamos a hacer que se pongan esos aditamentos que vayan estos proveedores a ponerlos a la vivienda y no les cobran absolutamente nada tampoco los proveedores por la instalación o sea eso todo lo ve el Infonavit lo que hacemos es apoyar a nuestro acreditado a que haga su trámite de su crédito le damos el vale y le decimos están estos 3, 4 proveedores el que tú quieras tú elige de manera libre cualquiera te puede poner los aditamentos yo quiero que sea y pueden adaptarse en cualquier vivienda en cualquier zona que yo quiera en cualquier vivienda vale la pena mencionar para quienes hoy nos ven que como tramitar o sea si alguien me está escuchando yo digo ah caray yo quisiera hacerlo o a lo mejor ya tuve mi vivienda y lo puedo poner este es un producto que solamente lo vamos a poder otorgar para los que están iniciando su proceso de crédito un crédito nuevo lo tienes que pedir en el momento en que estás pidiendo tu crédito nosotros tenemos muchos productos de crédito el Infonavit tradicional el Cofinavit el segundo crédito tenemos muchos sirve para cualquier producto sirve para la compra de una vivienda nueva o usada si tú vas a comprar tu vivienda nueva o usada no importa el salario de nuestro derecho habiente porque también el Infonavit no da créditos desde salario mínimo hasta 10, 20, 25 veces al gerente de una empresa al director de una empresa no importa el rango salarial entonces todos son candidatos lo que tú tienes que hacer y por eso para nosotros son tan importantes estos espacios es que quien va a tramitar el crédito y que tenga esta situación que sea un trabajado con discapacidad o que su familiar tenga la discapacidad que donde vaya a comprar diga yo quiero mi crédito con hogar a tu medida porque afortunadamente también muchas empresas desarrolladoras los han venido apoyando a difundirlo pero también sabemos que muchas veces ellos están en el en el punto de vender la casa no, o sea yo lo que tengo que hacer es venderla y se les olvida preguntarles este oye tienes algún hijo tus padres que dan contigo que tengan alguna discapacidad si ya no le preguntaron y nuestro derecho habiente que va a comprar la vivienda no lo sabe no lo va a pedir también faltaría y bajar la información a todos para que tengan en mente preguntar exactamente entonces de hecho lo que hace este por ejemplo el gerente de sustentabilidad César García él ha venido trabajando con todas las fuerzas de venta de las desarrolladoras para invitarlos a que cuando tengan un cliente al frente decirles una pregunta digo si tienes al trabajador y es el que tiene la discapacidad ya tendrías que preguntar oye es evidente es evidente tenemos este programa si te interesa no te va a costar absolutamente nada y le vamos a poner cosas a tu vivienda aditamentos especiales entonces palomean esa solicitud Infonavida al recibirla dice agarra tu medida hay un solo documento adicional que es justamente la constancia que te da el IMSS el FOBISTE el DIF de esa discapacidad ¿qué le parece si hablamos de esa constancia de ese vale todo el procedimiento como la necesidad de demostrar que tenemos esa necesidad después de la pausa licenciada Laura vamos a ir a la pausa si usted está en una situación como esta que mire para el año 2050 va a haber una gran cantidad habremos una gran cantidad de personas de la tercera edad y creo que yo estaré en ese grupo así que sin duda tendrá mucho que preguntar treinta treinta cincuenta y tres cero siete ya volvemos esta mañana estamos platicando con la licenciada Laura González gerente de gestión del Infonavit Jalisco comuníquese tiene alguna duda sobre trámites del Infonavit treinta treinta cincuenta y tres cero siete nos quedamos con este programa hogar a tu medida hay que preguntar cómo hacerle los requisitos y es fácil es facilísimo porque lo único es presentar esa constancia personal o de tu familiar en primer grado y esto es todo porque lo único que van a hacer en la solicitud es poner una palomita en el cuadro donde dice hogar a tu medida y es una paloma no hay más no hay trámite adicional punto no tengo que demostrar que si tengo esta familiar conmigo es que no o sea nosotros fíjate que ahí si somos muy este en creer no a nuestro derecho ambiente que cuando nosotros decimos que debe ser un familiar en primer grado que viva contigo porque la casa es la que se va a este a condicionar para esta situación no necesito que haya un comprobante de domicilio a nombre del hijito o de tus padres porque el hijo por naturaleza vive contigo es lógico no si es tu hijo pero vamos a pensar en tus padres no o sea si tú me dices que es tu mamá y que vive contigo un tío abuelo estamos pensando un tío abuelo mira estamos ahorita nosotros empezamos a hacer nuestros trámites con familiares en primer grado que estamos hablando de padres e hijos y hermanos estamos tenemos casos con hermanos no se nos ha presentado el caso pero lo veríamos o sea la verdad es que si bien con ellos y ellos son los que están de responsables nosotros no tenemos mayor inconveniente pero ahorita hemos tenido todos los casos que se han dado que son pocos para lo que quisiéramos les comparto por ejemplo Jalisco es el mayor colocador del programa y llevamos 33 hay estados donde no se ha colocado nada y estamos ciertos que no es porque no haya trabajadores con discapacidad o que haya derechohabientes que tengan familiares con discapacidad es que no se sabe que existe entonces para nosotros lo más importante justamente es la difusión de que sepan que existe nosotros empezamos a difundirlo hemos tenido un gran apoyo por parte del COERIS iniciamos con ellos quienes nos han incluso enseñado esto de lo que les comentaba de los proveedores y de lo que realmente se necesita es un programa que se ha ido modificando también producto de lo que hemos visto en la práctica porque por ejemplo para la discapacidad visual se hablaba de piso especial para personas ciegas entonces nos decía el COERIS Laura yo en mi casa no necesito eso porque es algo que yo conozco sin ver me decía Héctor que quien tiene una discapacidad visual la conozco yo me muevo perfectamente no necesito eso pero si en mi casa me haría falta por ejemplo los apagadores especiales para saber si están prendidos apagadas la luz y el otro día que se fue la luz en mi departamento dije Dios cuáles estaban prendidos qué luces tenía yo prendidas empiezo a tocar el apagador y dije claro claro no sabes lo hacemos es algo tan automático tan mecánico que ya no sabes cuándo es cuando la tienes prendida o apagada cierto y descubrí que mis apagadores tienen esa función que tienen dos rayitas que me comentaba Héctor tienen puntitos que es lo que hace que sepas que está prendida encendida tu luz o no entonces dije claro Héctor tenía razón ¿sí? Trini decía algo importante de personas de la tercera edad que se les dificulta ya la movilidad agarrarse los accidentes que pueden tenerse en el hogar también va para ellos este crédito que estas condiciones ya son por la edad más no por una discapacidad ¿se puede? Es que la discapacidad no necesariamente es por enfermedad la verdad es que una persona mayor y también lo comentaba Héctor el del Coedis decía en la medida en que vayamos cumpliendo años si no quieres tener una discapacidad en tu vida pues ojalá te mueras pronto porque en la medida en que tú vas cumpliendo años las probabilidades de que tú tengas una discapacidad se aumentan entonces hablar de una discapacidad motriz es una persona mayor pues es tu mamá que ya está en silla de ruedas y no porque tenga una enfermedad algo pasó que ya está en silla de ruedas ahí entra hogar a tu medida si tu mamá está en silla de ruedas entra el programa hogar a tu medida entra la la constancia que emite el Coedis que efectivamente es una persona a través del DIF que sí que está en silla de ruedas y entra para el programa perfectamente y ahí el familiar ya tiene que buscar estas viviendas que estén en buenas condiciones para ese miembro de la familia puertas que estén anchas una habitación abajo ya es responsabilidad de ellos nosotros hemos empezado yo decía hogar a tu medida es el primer granito de arena porque lo que hacemos es poner ciertos accesorios que te van a ayudar pero realmente esa no es la solución porque no están todavía no hay puertas no hay rampas no hay ventanas entonces no hay la estructura el cascarón no está es muy fácil vimos la casa de Oscar y bueno se instalaron los implementos en el baño la regadera de teléfono etcétera lo que él mencionó pero la realidad es que necesitamos viviendas que estén desde su inicio preparadas para la discapacidad ya hay desarrolladores que se han subido con nosotros al programa y en sus fraccionamientos ya empezaron a hacer una o dos viviendas con puertas de 1.40 para que entre ellas que el baño tenga la puerta grande que perdón que la interrumpa pero la propuesta de ellos de los asociadores es que el 10% de los cotos de los fraccionamientos sean no dos o una o dos casas que es donde empiezas a picar piedra a romper estos paradigmas porque ya es cosa del constructor claro porque donde rompemos el paradigma donde dices la casa la tengo que vender para alguien que tenga discapacidad y yo les desea no es que si tú me dices que tu casa tiene todas las casas tienen las puertas de 1.40 que la entrada del baño tiene 1.40 y tú cuando tu vendedor me diga mire esta casa ya está preparada incluso para que si usted tiene la mala fortuna de un día romperse la pierna o si va a ser su casa el futuro y llegues a ser una persona de edad adulta mire entre una silla de ruedas y dices ah caray eso no lo había pensado sus padres más de uno de los que me están escuchando hemos que hemos que tenido que atender a nuestros padres en nuestras casas y descubres que no lo puedes meter al baño porque no cae la silla de ruedas entonces tú empiezas a tomar conciencia y dices hoy no necesito esa casa con esas características pero hoy la compro pensando en un futuro en una probabilidad de que todo el mundo tenga la probabilidad de rompernos un brazo una pie todo el mundo déjeme decirle algo cuando la escucho me dan ganas de yo ir y adquirir un crédito porque yo sé que la forma en que usted me está tratando me va a resolver todos mis problemas pero Ernesto Calleros de la colonia independencia dice porque cuando dan la información por teléfono o en radio por tele perdón no es cierto por tele o radio dicen todos los servicios de Infonavir y cuando uno se presenta a las oficinas no los atienden no los atienden bien yo le diría Ernesto la verdad que el instituto y no porque yo lo esté representando el día de hoy pero yo creo que es uno de los organismos que mucho más esfuerzo se han hecho y mejorado en su servicio estoy cierta que habrá uno o dos frigolitos a lo mejor de compañeros que todavía no se suban al barco y el el cambio pero yo le invitaría a Ernesto y si hay alguna situación yo siempre los invito a que digan quién no los atendió bien o sea quién con nombre y apellido no los atendió bien para que nosotros podamos mejorar porque si me dicen el Infonavit o sea yo yo Laura incluso digo ah cara yo soy parte del Infonavit y también estoy cierta que hay personas que a lo mejor me están viendo y que van a decir Laura nos atendió bien ¿no? sin duda entonces digo no no es el Infonavit cuando me toque yo quiero ir no es el Infonavit es alguien y necesitamos saber ese nombre y apellido y nos ayudaría muchísimo ojalá nos pongamos las pilas y también podamos y hay que cambiarlo demandarlo Enrique demandar el buen servicio Enrique Camacho de Arboleda ¿se puede proporcionar este apoyo también a casas que no son del Infonavit? ¿sabe si es una política de vivienda? porque no hay casas del Infonavit y también tenemos que romper ese mito Infonavit no da casas Infonavit no construye nosotros no pedimos licencias de construcción no tenemos equipos de arquitectos nosotros no construimos Infonavit da un crédito en efectivo para que la persona de manera libre y transparente elija la vivienda que de acuerdo a tu capacidad económica a tu ahorro a tus necesidades tú busques nueva o usada entonces cualquier vivienda del mercado tú la compras y esa vivienda tú dices la quiero con hogar a tu medida porque tengo a mi hijo con una discapacidad aquí está la constancia se palomea Infonavit lo que va a hacer es te presta para comprar esa casa y vamos a ir a poner esos accesorios al baño o la rampa ese préstamo se reparte por mensualidades y el préstamo tú lo vas e Infonavit le manda una notificación a tu patrón y él empieza a descontar un porcentaje que no debe ser mayor al veinticinco por ciento máximo el treinta en casos de salarios muy altos para pagar tu crédito y te descuentan de tu nómina y el patrón lo va enterando a la Infonavit excelente la verdad muchísimas gracias tenemos pronto aquí en revista Jalisco claro que sí será un placer y les agradezco gracias Laura gracias vámonos a la pausa tiempo del corte informativo ya estamos de regreso aquí en revista Jalisco ya vienen las vacaciones y muchos tendrán la oportunidad de salir de la ciudad pero otras personas no familias que se quedan aquí tienen varias alternativas para que se diviertan ¿qué tal los recorridos gratuitos que tienen en Guadalajara? esta mañana está con nosotras la licenciada Andrea González Guerrero jefa de eventos especiales de la dirección de turismo de Guadalajara bienvenida muy buenos días buenos días muchas gracias por la invitación así es aquí estamos invitándolos a todos ustedes a los recorridos que tenemos por parte de la dirección de turismo del ayuntamiento de Guadalajara son gratuitos muchos de estos son en el centro histórico y enfocado principalmente a los niños es la novedad de este año así es ¿qué va a dar para los niños? estamos ya por lanzarlo la siguiente semana mira tienen que registrarse en un módulo de información que tenemos en Plaza Guadalajara y todos los niños que lleguen acompañados de sus papás se registran nada más y comenzamos a hacer un recorrido por el centro histórico con el fin de que conozcan la ciudad ¿dónde van a hacer este recorrido? es decir están el Tapatio Tour están estos otros camioncitos hay diferentes alternativas ¿cuál es el de los recorridos gratuitos? sí el de nosotros que es el de la dirección de turismo son peatonales nada más hay que comenzamos en Plaza Guadalajara hay que registrarse ahí y caminamos por todo el centro histórico pero también hay alternativas de camioncitos o no? sí así es nada más esa es una empresa privada pero sí así es también se pueden rentar esos recorridos con el Tapatio Tour a ver estos a pie ¿cuánto tiempo me va a llevar ese recorrido? dos horas vamos a comenzar dos horas y vamos a caminar por la rotonda de los Jalicienses Ilustres pasamos por Teatro de Goyado Plaza Liberación el chiste es hacer una dinámica muy divertida con los niños para que ellos vayan siendo parte del recorrido y conozcan más sobre los puntos turísticos de su ciudad y no solamente es caminar y caminar nos van a ir contando la historia de esos monumentos de esos sitios la importancia que tienen para nosotros así es por supuesto de hecho tenemos otro tipo de recorridos por ejemplo existe el recorrido nocturno que este es nos cuentan historias y leyendas lo trabajamos con la empresa de teatro del colegio Luis Silva y son personajes que en cada uno de los portales de la ciudad de Guadalajara nos van contando historias también está muy recomendable y muy divertido a las siete treinta los sábados a las siete treinta ese ya está ese no hay que esperar para periodo de vacaciones ya está este sábado pueden ir igual a la plaza Guadalajara registrarse y comenzar a tomar el recorrido que dura una hora y media dos cuando mucho que ahorita el clima está complicado ahorita que venías me estás diciendo que está lloviendo cuando llegamos aquí ya estaba despejado en el cielo se pueden suspender algunos recorridos por la lluvia si la lluvia está muy fuerte si los suspendemos pero como en Guadalajara llueve diez quince minutos esperamos que deje de llover y arrancamos el recorrido pues los padres de familia tienen gran responsabilidad también de estar al pendiente de los niños ustedes van a ir guiando dando esta información pero pues es un recorrido largo dos horas y tener bien agravados a sus niños en cuestión de seguridad si así es y además está enfocado en chicos que tengan de ocho años en adelante porque es la edad también que empiezan ya como a captar y quedarse con toda la información y pues para que sembrar la semillita en ellos mismos y más adelante puedan replicar esta información o este amor por su ciudad y que hay que ir al centro de Guadalajara porque si se tienen obras obras importantes cierres pero están ya trazadas por donde se van a ir no hay ninguna complicación para ellos realmente no nos perjudica esos cierres que hay incluso nos facilita porque de plaza Guadalajara hacia la rotonda de los jaliscienses ilustres pues la avenida está cerrada entonces nos facilita el tránsito sería la única avenida que hay que cruzar realmente todo lo demás estamos caminando bueno y un pedacito de avenida hidalgo pero son los únicos calles que hay que cruzar imagino que se hace una combinación interesante de charlas porque vienen muchos turistas también en vacaciones a visitar Guadalajara de comentarios de las personas que ya vivimos aquí y de quienes nos visitan de hoy este monumento las charlas se pueden poner ricas si así es nada más que es nuestra responsabilidad tratar de darle información básica y general se divide para los que ya están estamos aquí en Guadalajara que sabemos un poquito más para los turistas es igual no es igual es la misma información incluso no nada más los turistas toda la gente de Guadalajara se sorprende al escuchar o recordar esa historia tal vez esas historias las habían escuchado cuando estaban en la primaria entonces volver a a recordar sobre sus monumentos es muy enriquecedor para ellos y es nuestra responsabilidad dar esa información ir guiando al grupo y contestar todas sus preguntas ¿cuánto tiempo tienen que esperar? es decir ¿al día cuántos recorridos se tienen? si ya salió un grupo hay que esperar cierto tiempo para salir porque se pueden desesperar después las familias sí claro pero es un solo recorrido es un solo grupo sí así es entonces también hay que se les recomienda llegar unos 15 o 20 minutos antes para poder registrarse y darles la atención adecuada para ustedes también es maravilloso recorrer Guadalajara digo ya trazan ese esos monumentos por donde van a pasar la historia pero me imagino que descubren cosas diferentes cada día así es así es todos los días todos los días y además tenemos mucha gente que es recurrente toma todos los recorridos y no importa si ya tomó el centro histórico visita otros recorridos hace otras excursiones que tenemos y vuelve a tomar centro histórico sí sí es es muy muy bonito en esta ocasión en esas vacaciones habrá una coordinación con otros municipios que se habían tenido para que de Guadalajara también pudieran ir a Tlaquepaque en otro tipo de recorridos pero que también beneficiaba a distintas localidades ¿habrá? sí así es tenemos dos excursiones que una es a Zapotlanejo y a Etzatlán estamos trabajando con esos municipios ellos nos envían su transporte y nosotros registramos a toda la gente y se van a las ocho sábado a las ocho de la mañana salen estos camiones estás todo el día en por ejemplo en Etzatlán visitas el Palacio de Ocomo te llevan al centro visitas un tianguis cultural te llevan también al Museo del Ferrocarril y te regresan a Guadalajara a las cinco de la tarde hay que comer allá hay que llevar dinero proporcionan los alimentos ¿cómo es ese tema? el recorrido es gratuito nada más ellos tienen que llevar sus alimentos o si gustan pueden llevar dinero y pueden comer allá en los mercaditos ¿se les da un tiempo? ¿el otro municipio ¿cuál es? este fue Etzatlán y el otro municipio es Zapotlanejo Zapotlanejo sale también sábado ocho de la mañana y se los llevan al Parque Bicentenario visitan el Puente de Calderón también hay un espacio para que puedan ir de compras por supuesto y tienen sus tiempos de comida y la dinámica es la misma si ellos quieren llevar sus alimentos lo pueden hacer en alguna mochilita o se llevan dinero y comen en el mercado a ver ¿estos recorridos de cuándo ¿cuándo van a ser? son todos los sábados a las ocho de la mañana y a las ocho treinta sale uno a las ocho de la mañana y otro a las ocho treinta eso sí con anticipación hay que apartar lugar hay que registrarse sí así es más adelante les dejo el correo electrónico y el teléfono para que llamen y se registren sí como son los de cupo limitado son los únicos que tienen que registrarse con unos tres días de anticipación a ver hay familias muy grandes numerosas los hijos más los abuelos más las tías más los primos ¿se puede llevar una familia grande y ocupar varios lugares de estos recorridos? sí no hay ningún problema hasta ahorita el promedio de familias numerosas han sido de siete personas y es lo que hemos tratado de respetar pero también si llama otra persona integrante de la familia y quiere agregar otros nombres pues los ponemos a cupo de la otra persona pero sí se puede promedio tenemos como siete personas más o menos por familia a ver el nocturno que nos falta un poquito de información ese hay que registrarse previamente puede uno haciendo ahí por la noche oye tienes lugar me puedo sumar al recorrido sí por supuesto mira todos los recorridos hay que registrarse los únicos que se pide que sea con anticipación son los recorridos las excursiones que van a los otros municipios por el tema del cupo limitado los demás recorridos se registran en el momento están caminando en la plaza y llegan en ese momento y se registran y no hay ningún problema como son peatonales pueden integrarse todas las personas que sean llevamos recorridos entre cincuenta personas y bueno alguna vez en el de cantinas tuvimos hasta trescientas personas ¿Ese sigue vigente? Ahorita no lo suspendimos igual por el clima además se vuelve complicado con tanta gente ingresar de repente a los lugares y para dar también otra oferta aprovechando que va a ser verano y que también piden la opinión de los ciudadanos ¿Qué les gustaría visitar? ¿Qué lugares les interesa conocer la información la historia de los lugares o cómo toman la decisión a dónde ir? Sí, así es la gente nos va diciendo dónde son los lugares que más le llaman la atención mandamos hacemos una prueba piloto y dependiendo la respuesta que tenemos bueno entonces seguimos con esos recorridos afortunadamente hasta ahorita todos los recorridos han sido muy exitosos ¿Los estadios también se visitaban en alguno de los recorridos? Lo hicimos en vacaciones de Semana Santa y Pascua y para ahora este verano lo vamos a retomar así es también hay que registrarse previamente ¿Ese es uno especial? ¿Solamente estadios o qué otros lugares visitan? Visitamos tres estadios visitamos el Estadio Jalisco el Estadio de las Chivas y el Estadio de los Charros será dos veces por semana que lo vamos a estar ofertando ahora en estas vacaciones Ahí es para los niños que les gustan los deportes imagínense lo van a dejar meter al estadio pisar el pasto meterse los vestidores o cuál es la dinámica de los estadios Así es los niños si notan niños los papás salen encantados los papás también ¿verdad? Sí, así es salen fascinados bueno nos cuentan un poco la historia de esos recintos de esos lugares porque se hicieron historia que tienen bastante ingresamos a los vestidores en algunos sí nos permiten entrar a la cancha no pisar el pasto porque es algo delicado pero sí podemos tomarnos la foto del recuerdo en el pasto también nos dejan ingresar a la parte de prensa donde está la cabina para toda la prensa y bueno tienes el estadio para ti solito es muy bonita la experiencia y hay unos lugares donde tienen reconocimientos y fotografías trofeos así es en el estadio Jalisco tienen una capilla y en el estadio Las Chivas tienen su propio museo entonces también lo vamos a recorrer ¿cuántas personas se suman a este a este recorrido? ¿para cuántas personas es? este es máximo para 80 personas que son dos camiones entonces también por eso les pedimos que llamen con anticipación y se registren porque me imagino que es complicado decirle al papá o que el niño está entusiasmado de ir no hay lugar hay que esperarnos a la siguiente semana o si es al siguiente día ¿cómo están de apretados? martes y jueves martes y jueves con estos recorridos vamos a relanzarlos ahora que estemos en verano entonces van a ser martes y jueves si yo te recomiendo que llamen una semana antes una semana antes hasta tres días antes porque el cupo si es muy limitado por los espacios igual del camión entonces si no encuentras el martes pues te pasamos a la lista del jueves y vamos a ver qué tanto tiempo podemos mantener la oferta de los camiones toda esta información que es mucha y que son muchos recorridos los que tienen solamente en el módulo que está en Plaza Guadalajara nos pueden brindar algunos trípticos información o en otros puntos del Centro Histórico de Guadalajara habrá módulos de información tanto para nosotros que vivimos aquí en Guadalajara como para los turistas tenemos cinco módulos de información en el Centro Histórico y también están las oficinas de la Dirección de Turismo que están en Avenida Las Rosas doce noventa y siete les puedo dejar el teléfono también para que llamen y pregunten y hay un correo electrónico pero son cinco los módulos de información donde te pueden platicar de estos recorridos te dan el folletito y también lo puedes hacer en redes sociales en la página de Facebook del director de turismo que es Martín Almades o Twitter también que habrá personas que no quieran hacer recorridos que quieran aprovechar su tiempo ya dependiendo de las actividades pero si quieren conocer la oferta de los museos otras actividades que se pudieran hacer también nos pueden brindar esa información en los módulos así es los módulos de información para eso son para decirte que te recomiendo que museo horarios precios si quieres ir a otro municipio tequila si quieres ir a Tlaquepaque si quieres comer algo rico aquí en el centro de Guadalajara si quieres ir de compras que tengo tanto presupuesto a ver exacto que me puede alcanzar para divertirme con mi familia y ahí ustedes nos adaptan así es por supuesto que tengo tanto tiempo aquí en la ciudad de Guadalajara y no conozco Guadalajara que es lo principal que debo conocer bueno pues entonces ya te vamos dando recomendaciones dependiendo tu tiempo si buscas hotel también toda la información respecto al turista se las podemos brindar en los módulos que a veces llegan familiares a casa y pues uno se siente experto y quiere llevarlos a distintos lugares pero mejor acérquese al centro de Guadalajara y vaya a estos módulos de información porque nos vamos a sorprender nosotros de lugares que ni conocemos así es los invitamos que vayan al centro de Guadalajara con tiempo hay que apartar estos lugares que les vaya muy bien y seguramente van a tener mucha demanda como cada año gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias vamos a la pausa comuníquese con nosotros 30 30 53 07 estamos en Revista Jalisco desde el primero de julio incrementaron los precios de la gasolina Magna y Premium que alcanzan los 13.40 pesos y 14.37 respectivamente mientras que el diésel se mantiene con la misma cotización de junio en 13 pesos con 77 centavos desde enero del 2016 los precios de la gasolina se fijan mediante una banda de precios que se mide conforme a la inflación que actualmente es de 3 por ciento con lo que los precios de la gasolina no pueden subir ni bajar más de 3 por ciento de acuerdo con información de Hacienda la banda de precios para 2016 se fijó con valores máximos de 13 pesos con 98 centavos 14 pesos con 81 centavos y 14 pesos con 63 centavos por litro para las gasolinas Magna Premium y Diesel respectivamente mientras que los valores mínimos se establecieron en 13.16 13.95 y 13.77 por litro en ese mismo orden si bien los precios del petróleo seguirán aumentando el alza no podrá ser mayor a 3 por ciento como lo establece la ley del IEPS parte de lo que no gusta de estos gasolinazos o este incremento a los litros del combustible que utilizamos para nuestros vehículos es que vemos un video de años atrás donde nos dicen que no va a haber incremento de la gasolina y posteriormente no tenemos nadie que nos avise solamente y se va a subir y se acabó pero no tenemos un mensaje a la nación el presidente de la república que el mismo momento en que dijo no va a haber más gasolinazos ahora que nos explique por qué sí está con nosotros el actor Sergio Negrete de la escuela de negocios del ITESO y nos da mucho gusto recibirlo en este espacio bienvenido muy amables gracias molestos los ciudadanos muy molestos con mucha razón por ese mensaje falso porque fue mentira tal cual no más gasolinazos lo dijo textual todos hemos estado viendo el video otra vez una y otra vez habrá explicado habrá dicho a ver si el precio internacional del crudo y de la gasolina que importamos sube tendremos que subirla haberlo dicho desde un principio pero no la reforma energética que fue muy buena es una medida excelente pero no había que dar esa clase de promesas populistas gratuitas que se buscan ganar el aplauso de la gente y se lo ganaron en su momento y ahora se ganan el abucheo de las personas con toda la razón porque la afectación si está latente para el ciudadano si pero hay que decir esto el aumento a la gasolina era necesario esto hay que decirlo porque porque ha subido el precio de la gasolina importada si no el gobierno acabaría hasta poniendo dinero que lo hizo muchos años un subsidio y sería un subsidio que beneficia a los más ricos al que trae el camionetón es el que beneficia más un subsidio o un impuesto o un precio menor a la gasolina a la gente pobre le pega nadie va a decir que no pero muchísimo menos que al rico entonces es un impuesto muy positivo vamos a decirlo así porque paga más el que más dinero tiene pero es como una cascada y van a subir los alimentos y la ama de casa que no tiene esa camioneta pero si te fijas desde enero cada trimestre estamos viendo que van subiendo y no han subido la gasolina el precio del petróleo está subiendo en meses recientes si ha subido sobre todo ya en los últimos dos meses y en ese sentido pues pega pega a la gasolina importada pega al precio internacional entonces bueno había que subirla internamente pero tienes razón para qué prometen lo que no van a cumplir para qué salen con la frasecita de no más gasolinazos y claro ahorita nos sentimos engañados evidentemente porque no Bona y yo le decía a la cultura financiera de cada uno de los mexicanos no entendemos el mensaje no, no, no con la realidad absolutamente por ejemplo en Europa la gente está acostumbradísima ¿cuánto cuesta el litro de gasolina en España en este momento? 25 pesos litro ¿por qué? porque el gobierno recauda mucho impuesto por esa vía como debe de ser es un impuesto ecológico aparte de todo es un impuesto extraordinariamente ecológico y aparte de todo es muy fácil de recaudar no es el SAT y voy y declaro uno llega y en el tanque ya pagó el impuesto entonces en ese sentido es un impuesto bastante positivo pero explíquenlo explíquenlo a la gente que si no por supuesto hay una molestia fuertísima de la población al nivel que hemos llegado en cuestión del precio ¿cómo lo califica? lo que estamos pagando por la gasolina en México en este momento razonable porque se está recaudando un impuesto malo cuando hay un subsidio y que lo hubo prácticamente ininterrumpido de 2005 a 2014 el gobierno nos regalaba dinero a la hora de llenar el tanque sé que mucha gente no lo creerá pero costaba costaba más de lo que a lo que nos vendían entonces ahorita es razonable en Estados Unidos está más barata ahorita está más o menos dos pesos litro más barata en los Estados Unidos que aquí pero en Estados Unidos es una gasolina por regla general bastante barata el comparativo que debemos de hacer no es tanto con Estados Unidos francamente es más con Guatemala Colombia España y ahí las gasolinas son mucho más caras a ver y ahora dicen la calidad de la gasolina este si tuviéramos ese que bueno la calidad y los litros de al litro también que no se nos olvide no hay muchísimas cosas pero entonces se necesita dinero para mejorar la calidad de las gasolinas o necesitamos importar gasolinas de mejor calidad que son más caras pero si tenemos años importando gasolina ¿por qué tenemos gasolinas malas? no sé realmente por qué es una magnífica pregunta y francamente me disculpo no tengo la respuesta si estamos importando ¿por qué no importamos de lo mejor? o qué problema hay ahí no lo sé no sé a qué se deba esto que la calidad de las gasolinas al parecer deja bastante que desear y si estamos importando relativamente barato bueno pues que nos lo expliquen es que realmente has dicho una gran verdad que nos lo expliquen no somos tontos ni somos niños que salgan y que digan y en lugar de hacer promesas que luego les vamos a reclamar con toda la razón pues entonces que nos digan que ya estamos grandecitos y que también deja mucho que desear los operativos que se hacen porque si yo estoy pagando un poco más por la gasolina pero me están vendiendo menos litros de gasolina y está rindiendo menos la gasolina en determinados puntos absolutamente sobre todo esto de litros es una vergüenza en este país realmente es patético entonces yo espero que ahora que entre gasolineras extranjeras sea uno de los puntos ¿cuál sería el panorama que usted vería con hay que aclarar esto al público esto es muy importante no significa que la gasolina vaya a ser mucho más barata porque el impuesto no va a cambiar o sea entre Walmart y esta es la comercial mexicana bueno se paga el IVA igual lo mismo con la gasolina entre la gasolinera que sea la marca que sea vamos a pagar impuestos igual va a variar un poco el precio de acuerdo al margen de comercialización de esa empresa si para atraer clientela pero en ese sentido no esperemos una caída fuerte en el precio de las gasolinas si van a entrar gasolineras extranjeras pero esperemos mejor mejor calidad eso sin duda alguna pareciera que es difícil entender para los mexicanos que año con año todo va en aumento diciéramos que si nuestro salario se quedó así durante tres años y no ha tenido un aumento pues todo se queda igual cuando hacemos el comparativo de nuestros ingresos reales y lo que necesito para darme una vida bien en el sentido de tener vehículo tener donde vivir y que comer y que estudiar y donde curarme entonces ahí es donde la balanza no se carga hacia el bienestar ¿no? estoy de acuerdo pero aquí es mucho más importante alimentación o salud o educación que tú lo has mencionado que gasolina o sea yo prefiero una gasolina cara y una buena educación ahorita no tenemos ni una ni la otra francamente hablando y vaya que va a costar mucho y ojalá un día lleguemos pero lo que voy el gobierno necesita recursos dices ojalá un día tuviéramos un sistema de salud fabuloso como lo tienen tantos países bueno eso cuesta mucho dinero ahí sí ahí sí quizás subsidiar sobre todo para la gente más pobre pero no subsidiar a los más ricos que son los que traen el camionetón por más que uno diga oye también es importante mucho más importante la educación la salud la alimentación entonces el gobierno necesita dinero para eso no hay nada gratis absolutamente nada es gratis entonces hay que enfocarlo a ciertas direcciones pero pues es que volvemos a lo que has dicho a que nos lo expliquen que nos lo platiquen y que nos justifiquen y la otra parte es que seamos responsables tienes mayor consumo de combustible vas a seguir pagando más ¿no? ah por supuesto entonces utiliza mejor otro medio de transporte o si tú tienes un negocio y estás completamente en la informalidad señor contribuye a que todos tengamos un servicio de salud digno ¿no? sí ahora al que está en la informalidad hay que hay que verlo nuestra ley federal del trabajo es pavorosa o sea mucha gente está en la informalidad porque no puede registrar a su gente porque hay que cumplir tantos requisitos y hacer tales pagos que realmente no no es fácil no es fácil para muchos negocios pasarse a la formalidad o incluso conozco gente que dice oye yo quisiera registrar en el IMSS a mi sirvienta lo haría con mucho gusto pero ya pregunté ¿y es tal problema el tratarlo de hacer que mejor le pago un poco más que registrarla en el IMSS? o sea realmente ese es el problema en nuestro país de la informalidad es brutal todos los requisitos burocracias papeleos mordidas que tenemos que enfrentar y ese es el país que tenemos por desgracia o sea el gobierno donde tiene ya muy cautivo todo el ingreso pues ahí es donde va a sacar y va a sacar de la gasolina claro ahí le pega todo por eso decía que es muy fácil de recaudar entonces en lugar de esperar a que los negocios se registren con esas leyes que tenemos y esos requisitos entonces bueno por eso es un impuesto muy generoso yo sé que a la gente le ha de doler y ha de estar enojada e incluso lo que estoy diciendo les ha de estar pareciendo una locura decir bueno como esta persona está en favor del impuesto a la gasolina por las razones que he comentado ecológico progresivo que le pega más a los que más dinero tienen y muy fácil muy fácil de recibir por parte del gobierno y también muchos negocios que se aprovechan cuando llegan estas alzas es que subió la gasolina y todo sube incrementan mucho más el valor de sus productos no a proporción del incremento neto de la gasolina tenemos una pregunta es de Estela Ramos porque en otros puntos de la república como Hermosillo Sonora la gasolina está en 8 pesos y aquí está más cara es zona fronteriza ciertamente por cierto estoy de acuerdo con ella debo decirlo yo lo explico pero no significa que esté de acuerdo en zona fronteriza como está cerca de los Estados Unidos se sigue más al precio de los Estados Unidos por eso es que la gasolina en todo lo que se clasifica como franja fronteriza zona fronteriza sigue más el precio estadounidense si estuviera más cara allá hay que decirlo también estaría más cara del lado mexicano pero no ahora como comentaba hace rato está más barata entonces por eso se explica y pues sí realmente es injusto pero bueno se supone que por la proximidad con el mercado de Estados Unidos la gasolina tiene un precio similar por allá ¿un mal manejo de las políticas públicas? ¿mal manejo de las políticas? pues no digo es una política pública para evitar que digamos de repente esté todo el mundo cargando del lado de Estados Unidos me refiero a toda la situación que venimos platicando en esta manera sí absolutamente pero esto realmente aquí va a parecer bueno defiendo un poco al gobierno actual porque le ha tocado toda esa mala política pública de sexenio tras sexenio un Pemex que se hizo un monstruo al que ahora estamos inyectando dinero Pemex ya no nos entrega dinero ahora le estamos dando dinero a Pemex por sus pensiones por sus gastos de inversión en que no se permitía gasolineras entrar en que se subsidió la gasolina por muchísimos años todos crecimos todos nosotros crecimos con la noción con la idea de que la gasolina era barata porque era un derecho porque éramos productores de petróleo entonces bueno somos productores y entonces bueno pues la gasolina que nos toque barata vayamos a Noruega que es un gran productor de petróleo es carísima la gente de Noruega no tiene esa idea de que la gasolina se les tiene que regalar eso lo traen los árabes lo traen los venezolanos y lo traemos nosotros eso sí mala política pública pero no de este gobierno de muchos gobiernos y hablar de la realidad y las cosas como son y también nos han vendido una cuestión muy diferente de lo que está pasando con Pemex absolutamente a la hora de la reforma energética nos lo vendieron como la maravilla que reitero es magnífica la reforma pero no se esperó que el precio del petróleo se desplomara a partir de 2014 bueno ok no se sabía no hay manera de saberlo no tenemos bola de cristal pero explicarlo explicarlo a la gente tenemos que tomar medidas de emergencia porque se ha colapsado el precio del petróleo que nos daba una tercera parte del ingreso del gobierno ahora nos da quizá 15% menos de la mitad entonces realmente pues sí hablarle a la gente la gente podemos entender podemos entender las razones nada más que nos salgan de frente nos lo digan y no con un comunicado de la Secretaría de Hacienda un papelito por ahí que salió volando y que dice sube tantos centavos porque sí para decir no más gasolinazos ahí sí hay discurso a la nación y en el otro caso fuerte y claro pero no fuerte y claro cuando sube exacto ya rebasamos la mitad de del año que no nos sorprenda otros incrementos en este año puede ocurrir yo supongo que más de uno del gobierno si yo fuera funcionario gubernamental que por suerte no lo soy quizá estaría diciendo bueno es que no son mes a mes algún mes sí otros meses no durante la gasolina llevaba perdón la electricidad llevaba 18 meses me parece ya bajando de precio ahora la han subido este podrían defenderse un poco pero el hecho es que lo que la gente entendió y eso es lo que querían que entendiéramos era que ya no iba a subir entonces sí sí se pueden esperar si sigue subiendo el precio internacional del crudo y por ende el precio de la gasolina que importamos podemos esperar mayores alzas y dejen que lo diga sí debería haber mayores alzas si ese es el caso se tiene que subir no se debe de reducir el impuesto bueno pues ahí está le va sumando un poquito más también los recortes presupuestales el consejo que nos han dado aquí conocedores de la parte económica en el país pues es tomen sus precauciones usted en casa sea un consumidor inteligente responsable y no es que no lo sea me refiero yo me imagino que esa palabra inteligente se refiere a la gasolina hay que usarla pues ni modo que uno salga a pasear por pasear exactamente no 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 ahí digo no hay mucha vuelta no y ni modo que uno use el transporte público de pues en general pero bueno hablando de la zona metropolitana de Guadalajara pues las opciones no son precisamente como le hacen que se incrementó la venta de autos en Jalisco bueno si el balance lo empieza a hacer uno y no le haya cuadratura no 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 pero aparte para esa gente que no puede comprarse un coche pues no tiene muchas opciones y el transporte público esperemos que un día haya mejor transporte público en esta ciudad el asunto es que ya se compra un auto en seis años con una cantidad pequeña un auto pequeño muy ahorrador de gasolina y todo mundo tiene auto por llamarle de algún modo así que pues muchísimas gracias doctor Sergio por estar con nosotros del ITESO nos visita esta mañana y creo que pues que la gente igual que nosotros nos pongamos a pensar a leer mucho más estas cosas que no se nos dicen con claridad pero que nos lo digan por favor también hacemos una petición por favor claridad vamos platicando no todo se puede llegar que nos lo expliquen así es gracias doctor Sergio muchísimas gracias a ustedes vámonos a la pausa comuníquese con nosotros en la actualidad papá y mamá trabajamos y qué importante tener el servicio de guardería para llevar a nuestros hijos en Zapopan hay un apoyo vea lo siguiente Zapopan firmó un convenio con instancias infantiles del municipio a fin de becar a niños cuyas mamás no tienen acceso al IMSS o a guarderías de sedesol dicho apoyo consta de un vale por 500 pesos mensuales a cada uno de los beneficiarios que otorgará el ayuntamiento a fin de intercambiarlo con las instancias que se firmó el convenio así lo señaló el director de programas sociales municipales Miguel Sáenz Loyola Dicho programa se llama Sonríe Zapopan y de inicio beneficiará a mil niños ya está con nosotros Miguel Sáenz Loyola director de programas sociales del ayuntamiento de Zapopan bienvenido muy buenos días muchas gracias Mayra gracias por la invitación saludos a ti y al auditorio que nos escuchan y que nos ven bien hay un diagnóstico primero en Zapopan de cuántas mujeres trabajan tienen a sus hijos pequeños y tienen la necesidad de dejarlo en una guardería si mira Mayra te platico actualmente en Zapopan de 200 de 542 mil personas que trabajan sean hombres y mujeres 212 mil son mujeres jefas de familia es decir prácticamente el 50% de las mujeres que trabajan o de la fuerza laboral del municipio son mujeres pero la cifra se vuelve más drástica cuando vemos que el 49% de estas mujeres que son parte de la fuerza laboral en Jalisco trabajan jornadas de 38 a 45 horas es decir no tienen espacios ni tiempos para cuidar a sus hijos menores de edad a ver muchas de estas mujeres en su trabajo les dan IMSS y tienen derecho a guarderías del IMSS habrá otras mujeres que no cuentan con esta prestación y es ahí donde entran ustedes para que tengan acceso a una guardería particular exactamente el programa Sonríe Zapopan que nos ha encomendado el presidente municipal Pablo Lemus es un programa que va dirigido a un nicho de la sociedad que no tienen acceso a seguridad social es decir que no tienen IMSS que no están dentro de las becas de Cedesol y que actualmente en Zapopan me atrevo a decir pues es un programa de salud pública y un programa de prevención del delito porque estos niños que se quedan solos en sus casas pues se vuelven propensos a mismos accidentes y a una serie de cosas que es lo que queremos hacer restablecer el tejido social con este programa ¿en qué se están empleando estas mujeres que tienen detectadas? porque si están trabajando deberían tener IMSS y deberían tener acceso a estas guarderías del IMSS ¿no? totalmente de acuerdo pero hay trabajos que su propia costumbre ha sido que el patrón no les dé IMSS te pongo un ejemplo la doméstica que nos ayuda o que ayuda en ciertos casos a los quehaceres de la casa pues yo me atrevo a decirte que más del 99% no tienen acceso a IMSS o a seguridad social y la mayoría tiene hijos menores de edad los cuales se están dejando a todo esto hay que sumarle que Cedesol las becas que da son becas para niños de un año a niños de tres años con once meses ¿qué quiere decir esto? tenemos un nicho de la sociedad un cierto o gran número de menores de edad que están entre los cuatro y los seis años que no no tienen derecho a estar o por las reglas de operación de Cedesol no pueden estar inscritos a las guarderías de Cedesol pero tampoco han ingresado a primaria entonces todos esos niños y esas madres quedan en una situación grave de vulnerabilidad ¿y entran ustedes con un apoyo ¿apoyo económico? así es te platico cómo funciona este programa este programa es un programa integral mediante el cual no solo se beca las guarderías o las estancias infantiles sino que el dinero va directamente a las madres jefas de familia que no tienen acceso repito a seguridad social y a acceder a una guardería de IMSO Cedesol ¿cómo funciona? les damos un vale de mil pesos bimestrales lo que fuera lo correspondiente a 500 pesos luego de ahí se hizo y ya se firmó el primer convenio con las siete estancias infantiles el cual firmó firmamos en presidencia municipal donde ya los espacios o los aforos de esas guarderías por un ejemplo una guardería que tiene aforos de 50 niños pues actualmente nomás cuidaba 20 entonces firmamos un convenio para completar esos 30 lugares después esos vales ellos van y los llevan a la guardería municipal pues la guardería nos los entrega y por medio de tesorería se les hace su reembolso del dinero es decir ya están identificadas las guarderías ya hay un convenio ya la mamá no tiene que buscar ¿dónde? por ahí por ahí por ahí va la cosa pero por eso platicaba que es un programa más integral actualmente el municipio de Zapopan no solo cuenta con el problema de las personas que no tienen acceso a guarderías sino que hay un problema más grave no hay guarderías suficientes en Zapopan de bajos recursos tenemos guarderías en patria en universidad en cuestiones en colonias de alto nivel socioeconómico y que salen caras así es que salen muy caras y por lo mismo que son negocio ahí es donde se aperturan pero hay un nicho de mercado que nadie está atendiendo un nicho de la sociedad que nadie está atendiendo que es de patria perdón de periférico hacia la primavera desde cajetes hasta las mesas coloradas ¿no? que la mayoría de las colonias ahí son en grave situación de vulnerabilidad no hay guarderías municipales o no hay las suficientes perdón no municipales guarderías infantiles entonces lo que estamos haciendo es firmamos convenio con las primeras siete luego vamos por unas segundas de Cedesol que van a ser aproximadamente cincuenta para completar el apoyo que se les que no se está dando ahorita por parte de Cedesol de los niños repito de cuatro a seis años donde el gobierno municipal ingresará a la mayor cantidad de niños que lo permite el presupuesto y el tercer rubro que vamos a hacer estamos firmando un convenio estamos preparando un convenio con universidades entre ellas el ITESO estamos en pláticas con el TEC de Monterrey mediante los cuales a las personas que se gradúen y tengan pues esa idea de emprendurismo pero a la vez de la mano con participación y desarrollo social podamos aperturar esas guarderías en los lugares donde sean vulnerables y siempre y cuando sean de bajo costo por una ruta entre la cual siempre el menor de la mano de protección civil esté protegido donde les demos una especie de permiso a la confianza de decirles a ver sabemos que una guardería porque también hay que decirlo lo complicado de por lo cual no hay guarderías en el municipio es por el grado índice de burocratización y tramitología que había para poner una guardería porque tienen que tener la seguridad y todos los requisitos así es por lo pronto Miguel si hay espacios ahorita si ahorita una mamá que nos esté viendo y necesita de su ayuda a donde tiene que ir que papeles que requisitos les van a pedir son una serie de documentaciones entre las primeras obviamente que nos constan que tienen hijos menores de edad o menores de 6 años nos pueden visitar a las oficinas de Andor Cristina Peña con Elizabeth Ramírez que es la jefa de la unidad de estantes infantiles o con su servidor Miguel Sainz y con todo gusto ahí los atendemos son una serie de requisitos muy sencillos el acta de nacimiento de los niños repito de la madre comprobante de domicilio identificación oficial de una del otro mundo ¿no? o sea estos requisitos están para que si lleguen a las personas y no para que se vuelva a burocratizar bien que se acerquen con ustedes y estamos al pendiente cuando se tengan los otros convenios y que se tengan más posibilidades para las mamás en Zapopan gracias Miguel por habernos acompañado gracias a ustedes gracias vamos a ir a la pausa regresando platicaremos de limpieza para el municipio de Guadalajara hay que tener una ciudad bonita de eso vamos a platicar con Begoña después de la pausa de regreso aquí en Revista Jalisco ya platicando con Begoña Lomení porque nos gusta mucho platicar contigo ay a mí también muchas gracias bienvenida buen día y no solamente aquí sino allá afuera en las escaleras allá abajo en la tienda de comer también cuando vamos por el garrafo de agua aprovechamos tu presencia muy bien Guadalajara limpia pues sí fíjense que en muchos países del mundo sobre todo en Europa y en muchas ciudades de Estados Unidos existen unos grandes contenedores de colores verde amarillo azul rojo que son para que las personas para que los ciudadanos depositen ahí sus residuos entonces uno es para que pongan todas las botellas de PET que ya hemos hablado aquí de las botellas de plástico otro es para que la gente deposite sus residuos electrónicos otro es para que la gente deposite el cartón y el papel entonces eso es muy común el vidrio es en otro contenedor bueno aquí en Guadalajara es una cosa distinta pero en fin para que las personas que durante mucho tiempo nos hemos quejado porque el camión recolector de la basura pasa y revuelve todos los residuos bueno pues en Guadalajara desde abril ya existen este tipo de contenedores como los que hay en España en Alemania en Francia en Portugal etcétera y en algunas ciudades de Estados Unidos entonces las personas que circulan sobre todo en Chapultepec por ejemplo se pueden dar cuenta en Chapultepec y Pedro Moreno ahí está el primer punto limpio así se llaman así los llama el Ayuntamiento de Guadalajara son cuatro contenedores uno amarillo uno verde uno rojo y uno negro para que las personas se identifiquen y ahí vayan y dejen sus residuos son como centros de acopio que funcionan como farmacia 24-7 todos los días abiertos y eso la verdad es que muchos ciudadanos siempre lo habíamos peleado habíamos pedido pues se necesitan para podernos educar necesitamos saber dónde ir a dejar este tipo de residuos porque también cuando en tu casa tú separas tus residuos te das cuenta de cuánto estás generando y cuánto estás consumiendo entonces bueno pues ya existe ahí un primer punto a ver se había peleado ya se tiene un punto ya se tiene un punto pero habrá que ver que también está funcionando si de verdad en el que corresponde en el que caiga en el que le atinge fíjate que si están bien señalizados y si dice exactamente aquí pon papel y cartón aquí pone electrónicos no ese no ese va acá no sale la mano y te pone casi casi porque incluso hay otro contenedor o sea de estos tres hay un cuarto que dice otros residuos o sea si no tienes lo que no te quede claro aquí ponlo no las bolsas de papitas o sea sobre todo ese tipo de plásticos que no están que los ciudadanos muchos no tienen bien identificado que no sabes si es plástico o aluminio exactamente oye el chicle que la otra vez una discusión de horas de que si era orgánico ay si pues ahí si quien sabe la verdad todos los chicles comerciales son de plástico todo eso se llaman goma de mascar no chicle aunque venga del árbol si la etiqueta si la etiqueta dice chicle pues si si es chicle pero si dice goma de mascar señores están masticando un acrílico que bueno un acrílico un petróleo yo lo voy a poner en el que no sé en el que no sé yo cuando no sé de plano mejor ni lo consumo porque me mete como en conflictos pero bueno con esto fíjate que este primer punto verde que está ahí en Pedro Moreno y Chapultepec se puso desde abril hay otro punto verde que está en las inmediaciones del parque revolución y ya se están generando otros el fin es que para este año tiene que haber 20 puntos limpios punto verde dije puntos limpios perdón ya le estoy cambiando el nombre puntos limpios en Guadalajara la semana pasada en Vive Eco platicábamos con el director de medio ambiente con Juan Luis Ube el director de medio ambiente de Guadalajara y le preguntábamos oye por qué o sea cuáles son las por qué se tomó esta decisión de poner el primer punto verde aquí en Chapultepec y allá en el parque revolución lo que pasa es que pues si es una zona hipster y entonces las personas que habitan por ahí quienes trabajan por ahí ya tienen muy claro esta cuestión de separación de residuos entonces para poder hacer un ejercicio que te conste que va a funcionar con gente que ya tiene si lo ponen en otra zona pues no no o sea requiere de más educación de más difusión entonces como el primer intento aunque también se tuvo mira son escontenedores que los ves y dices ay pues no están tan grandes no pero es que son profundos o sea se excavó estos apenas se van a colocar o bueno yo creo que se olvidó como de colocación entonces en la superficie tú los ves y dices ay pues ni están tan grandes no se van a llenar no les caben como 10 toneladas no es que si los vi así de primer momento dije hay como loncheras sí exacto son como loncheritas entonces tienen excavación hacia el subsuelo y sí les caben muchísimas toneladas a estos contenedores entonces pues a mí me parece un buen acercamiento esperemos que otros municipios también empiecen a tomarlo en cuenta porque en realidad es que no hay muchos centros de acopio existe el cobia casasem que es una asociación civil que hace una labor titánica pero pues se necesitan más puntos limpios por toda la ciudad ahora ¿qué se va a hacer con este dinero? ¿no? que recogiera pues la verdad es que no es tanto lo que se ha recogido fíjate de abril a hoy no es tanto lo que se ha recuperado en cuanto a lo que le venden a la recicladora exactamente ¿te dieron una cantidad? no tenemos la cantidad porque no o sea está está comisionada una empresa para que lo para que recupere esos residuos pero las personas o sea todavía no se llena esos contenedores de modo que sale ahorita más caro ir a sacar lo que haya lo poquito que hay claro que lo que te va a ver tiene que valer la pena la vuelta y esos contenedores los vacían en 10 minutos siempre y cuando esté lleno o sea es una es como muy es una tecnología muy accesible muy rápida para que no esté estorbando pero dice es que va va a la empresa se asoma no pues es que hay bien poquito o sea más bien la gente tiene que llevar su residuo ya no dejarlo a que se lo lleve el carretón de la basura sino que vaya y los deposite ahí para poder sacar un estimado de efectivamente cuánto se está recuperando hasta ahorita todavía no hay nada van 90 días y todavía no hay nada de bueno no nada sino que hay muy poco residuo en 90 días botes de leche que todo el mundo consume un bote de leche lo aplastamos lo guardamos en casa y cuando tengamos una buena cantidad vas y lo dejas en ese contenedor no lo dejamos con el servicio de aseo público el camión que pasa y recoge mi basura no porque lo que también pretende el ayuntamiento es evitar que más residuos que no son orgánicos lleguen a los rellenos sanitarios y entonces que se genere más ahí sí basura es lo que se está tratando de evitar porque también ahí también se ahorra el ayuntamiento pues varios millones de de pesos siate busca ahorrar 60 millones de pesos en la recolección de la basura o sea de modo que pues que si el carretón de la basura se va a llevar residuo pues mejor que sea orgánico y no que sea material revuelto lo que sí por ejemplo no reciben es vidrio eso sí no porque el vidrio ese sí es todo un tema porque hay vidrio que es transparente vidrio que es azul vidrio que es verde vidrio que es color ámbar y cada uno tiene un tratamiento distinto que no lo reciben el vidrio la recicladora en los propios contenedores en los contenedores de puntos limpios no se recibe vidrio es lo único que no se recibe perfecto todo lo demás hasta equipos electrónicos también reciben sí el color negro cuál es es el de otros residuos donde no sabes como yo del chicle ajá como Mayra con el chicle haz de cuenta ahí vas y lo echas el negro ok entonces son cuatro colores son cuatro colores muy bien el verde es para fíjate que no me sé exactamente los colores ahí está súper bien marcado la verdad es que sí está bien identificado no me los aprendí pero el negro sí me queda claro que es para otro tipo de residuos los orgánicos los sanitarios que tiene que ser el rojo o el naranja el azul que tiene que ser el inorgánico más bien es de puro que se puede reciclar o sea es plástico cartón y latas de aluminio así como electrónicos ya muy específico vaya no orgánicos no orgánicos en esta primera etapa no orgánicos sino sanitarios perfecto no porque imagínate si duran en tanto tiempo parecería que estaríamos pasando por independencia sí pero ahí no hay contenedores ojalá y los hubiera perfecto gracias Diego no gracias a ustedes gracias gracias Diego muy bien pues mañana es miércoles hay información muy interesante para ustedes en revista Jalisco así que los esperamos en punto de las nueve de la mañana Mayra gracias vámonos a ver que está lloviendo sí sí vamos a ver cómo está el clima gracias por su atención aguas con la avenida gracias 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 gracias